¡Suscríbete! 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 No, no puedo parar de meterme a tu Facebook Divertada con sempre de escribir No, no puedo parar de meterme a tu Facebook No, no puedo parar de meterme a tu Facebook Divertada con sempre de escribir E tus espacios tan bonitas, tan amorosas Y a tu Facebook Bueno, así es la vida